Hola, sé que estoy subiendo esto así sin contexto alguno y sin gameplay porque a cierta persona no se le va a grabar gameplays por el lag Pero pues hace 7 meses, sí, 7 meses me pasé esta cosa, Windy Landscape, un Insane Demon que es mi nuevo Hardest Y pues yo me había pasado Eternelle y pues después de esto me pasé Windy Landscape en 18 de Enero de este año Y pues no lo había subido principalmente por pereza y porque se me olvidaba y pues porque tengo el canal reabandonado Pero sí me lo pasé hace 7 meses, aunque no me lo crean, de hecho si quieren les muestro el tweet donde me lo pasé Entonces pues les quería decir que pues bueno GG, un nuevo Hardest, salto desde Eternelle y VGM, sí, otro salto ¿Saben qué es lo peor? Que voy a saltar otra vez y voy a saltar a esta cosa Sí, voy a hacer otro salto, ya lo estoy practicando, tengo 56 en el Ultra Low Detail, sí miren ahí está Tengo 56, también tengo 66 100x1, tengo otras runs desde por ahí el 70 y algo o el 80 y algo que no me acuerdo Pero pues sí, eso Y pues la verdad es que ojalá este nivel sí me lo pase, ya que este sería mi primer Extreme Demon y pues sí Bueno, chao